¿Qué relación hay entre valor agregado e IVA? Y el término valor agregado estará bien aplicado en el mundo del mercadeo. ¿Hay diferencia entre valor agregado y también precio? Pues estas preguntas nos las resolverá Javier Bedoya. Él es un experto en mercadeo. Javier, cuéntanos por qué es importante relacionar el valor agregado con el IVA. Bueno, ¿por qué es importante? Digamos que más que importante es un muy buen recurso para entender un poquito mejor el concepto de valor agregado y es que hay como una idea generalizada que el valor agregado es algo adicional, algo que se le agrega a mi producto para poderlo vender o para venderlo mejor o para seducir al consumidor. Y entonces hay esa idea de que es algo más, que está por fuera del producto y que es algo más o que es algo que no es parte intrínseca del producto, pero entonces se lo ponemos porque nos diferencia y a veces hasta pensamos que ni siquiera se cobra, ¿cierto? O que es como gratis y se vuelve como parte del mercadeo. Y es parte intrínseca del producto. Es decir, el valor agregado es todo lo que le hacemos a un insumo y lo transformamos en el producto que vamos a vender. Y eso no lo deja muy claro el impuesto. O sea, eso no lo deja muy claro el IVA. Pongamos el caso de una camiseta, es decir, nosotros compramos algodón, ese algodón supongamos que nos valió 100 pesos, entonces pagamos 119 pesos, es decir, el valor del algodón más el IVA, 119 pesos. Y ese algodón lo vamos a convertir en una camiseta. Entonces esa camiseta, que después de diseñada y terminada, la vamos a vender en 200 pesos, es decir, que más IVA sería 238 pesos. Entonces, cuando vamos a declarar el impuesto nos descontamos el IVA del insumo, es decir, esos 19 pesos iniciales cuando lo compramos. Quiere decir que pagamos o declaramos esos 19 pesos de lo que le hicimos al insumo en nuestra fábrica. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que le hacemos al insumo es valor agregado. Todo, todo lo que le hacemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Es, ¿qué le vamos a hacer a ese insumo para transformarlo en un producto que la gente quiera comprar? A ver, Luis Javier, entonces de esa respuesta nos queda claro que todo es valor agregado. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Se debe tener en cuenta eso último que dijimos y es, ¿qué es lo que le voy a dar a mi consumidor? Entonces, entonces, cojamos esa idea de valor agregado, esa frase que está muy de moda decir, agregar valor y pongámosla más terrenal. ¿Qué es lo que mi consumidor quiere? ¿Qué es valioso para mi consumidor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le voy a hacer a esta camiseta para que mi consumidor le parezca valiosa, le parezca importante? Para que mi consumidor la quiera tener, para que mi consumidor la valore. Entonces, ahí es donde nos debemos concentrar. El tipo de cosas que mi consumidor o mi usuario las perciba como valiosas, son las que yo le debería hacer a mi producto. Y las que no son valiosas para él, pues yo no las debería tener en cuenta y las debería descartar. Ese es el parámetro que deberíamos tener en cuenta. Bueno, Luis Javier, entonces, ¿el valor agregado se cobra o no se cobra? ¿Cómo hacen algunas empresas para cobrar tan barato? Todo el valor agregado se cobra, porque es la transformación de ese insumo. Es decir, yo compro ese algodón y lo vuelvo a una camiseta, para volverlo a una camiseta yo trabajé. Yo le hice un montón de cosas. Esas cosas son, esas cosas es mi trabajo. Y mi trabajo debería alarme esa calidad de vida. Es decir, ese es mi esfuerzo y ese es mi aporte a la sociedad. Y por ese aporte a la sociedad yo debería recibir algo que me dé una calidad de vida. ¿Cómo tener bajos precios? Bueno, hay ahí estrategias empresariales, ¿cierto? Una de esas puede ser la economía de escala. Si yo soy capaz de producir un muy alto volumen en mi producto, entonces yo puedo diluir el esfuerzo en toda esa cantidad de unidades que va a vender y tener precios muy económicos. Generalmente, cuando hay precios muy económicos, el esfuerzo de la transformación que yo le hago al insumo no es muy alta y es muy repetida. Entonces, eso me permite tener precios económicos. Cuando hay un alto valor agregado, pensemos que valor agregado en términos de que mi consumidor lo percibe como valioso. No en que yo me esfuerce, sino en que mi consumidor lo percibe como valioso. Entonces, cuando hay un alto valor agregado, pues tal vez yo pueda cobrar un poco más porque mi producto se hace muy valioso, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el tema en términos de estrategia empresarial. Pero en el fondo de eso hay una idea de calidad. Ahí nosotros vamos aterrizando un concepto de calidad. Y es que esa idea de calidad ya va estando atada, o es decir, nosotros vamos definiendo la calidad frente a lo que el consumidor percibe como valioso. Y en la manera en que nosotros somos capaces de entregarle esa cosa que él considera valiosa. Ahí está nuestra calidad. A ver, Luis Javier, entonces, si la calidad es un concepto que está variando permanentemente con el tiempo, ¿cómo puede una marca definir de manera asertiva sus políticas de calidad? Exacto. La idea de la calidad va cambiando con el tiempo. Así como con el valor agregado, nosotros tenemos también generalizada una idea de la calidad tal vez heredada de los abuelos, en fin. En donde pensamos que la calidad es que las cosas sean muy finas. Y digamos que eso se puede repensar. Para nuestro consumidor, puede ser tal vez importante el diseño. Y puede ser más importante el diseño que lo que dure el producto. Es más, puede ser más valioso para mi consumidor que ese producto tenga muy buen diseño y baja calidad, porque lo voy a usar muy pocas veces. Lo voy a comprar para un evento especial. Y en ese evento especial van a tomar muchas fotos y voy a salir en redes sociales. Y entonces esa prenda tal vez ya no me va a servir para otro evento, porque no se vería muy bien salir con la misma prenda en un feed, en un muro, en redes sociales. Entonces esa prenda ya no cumpliría una segunda función. Entonces ahí se vuelve más importante que tenga una calidad de diseño muy importante y no va a importar si el algodón es muy fino y me va a durar toda la vida. Entonces la calidad para ese consumidor es distinta y ahí es donde yo como empresario establezco mi política de calidad. Yo no le prometo a ese consumidor que el producto le va a durar porque a ese consumidor, a ese usuario, tampoco le importa que vaya a durar. Lo que yo sí le prometo es que el producto se le va a ver muy bien, le va a ajustar muy bien. El diseño es acorde a temporada, el diseño es innovador y va a lucir muy bien en sus fotografías sociales y en su evento social se va a ver muy bien vestido. Entonces ahí es donde yo empiezo a establecer unas políticas de calidad y en donde yo empiezo a definir para mi marca qué es lo valioso de mi marca y qué es lo que mi consumidor considera valioso de mí y yo se lo empiezo a decir en mis estrategias y mis campañas de mercadeo. Bueno, Javier, ¿y qué te parece si nos regalas un mensaje final para los empresarios que nos están viendo en este programa? Bueno, entonces, ¿cómo pudiéramos resumir eso en, no sé, para los empresarios? ¿Qué tal si en una empresa o en una empresa pusiéramos como una filosofía, un letrero grande que diga hacer que mi producto sea tan valioso que el precio no importe? Yo creería que esa sería una muy buena frase para poder entender el desarrollo de mi producto en pos de mi consumidor. Si yo hago un producto que mi consumidor lo considera tan valioso y que es tan valioso que el precio no le importa, entonces yo estoy teniendo un negocio exitoso. Es decir, yo estoy teniendo un negocio que va a tener un éxito en la venta de esos productos. Obviamente, todo producto debe caber en el bolsillo, es decir, cada categoría de mercado tiene unos rangos de precios y no se puede salir de ahí, ni por abajo ni por arriba, ¿cierto? Pero en esos rangos de precios, si yo tengo un producto que mi consumidor, que mi usuario lo considera muy valioso, entonces a él no le va a importar el precio que yo le ponga. Y ahí es donde vamos a tener la relación perfecta entre marca y usuario. Él va a estar feliz y yo voy a obtener el beneficio que necesito como empresa para pagar mis deudas, mi nómina, para obtener ingresos, para obtener utilidades y voy a tener clientes muy felices. Luis Javier, muchísimas gracias por esos conceptos tan valiosos porque nos permite diferenciar valor, precio, entender lo que es el valor agregado. Así que mil y mil gracias. Esperamos que sea un conocimiento de mucha utilidad para nuestros televidentes. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.